Para hacer este autotratamiento que nos facilitará la circulación sanguínea y linfática, nos colocamos tumbados en una cama o un sofá con las piernas en alto hacia el cabecero o el respaldo. Y desde esa posición vamos a empezar pataleando y sacudiendo las piernas como un bebé. Sacudimos varias veces y vamos descansando haciendo pausas, pero dejando caer las piernas en alto contra la pared. Vamos a ir intercalando golpes en las piernas y muslos, insistiendo también en la zona de las ingles, que es donde están los ganglios encargados de hacer el drenaje linfático de las piernas y conducir los líquidos de desecho del organismo hacia el abdomen. En el abdomen, a la altura del estómago, hay una cadena de ganglios mayor que es la encargada de repartir esos líquidos de desecho hacia la orina, hacia el sudor y a todas las mucosas y vías de eliminación del cuerpo. Golpeando los pies uno contra otro, golpeando piernas y muslos, insistiendo en los ganglios que tenemos detrás de las rodillas y en la cadena ganglionar de las ingles. Golpeamos también todo el abdomen para incidir y estimular los ganglios que tenemos en los laterales del abdomen y la acumulación grande de ganglios de la zona del estómago, que son los que recogen la linfa de desecho de todo el organismo para expulsarla al exterior. Hacemos ahora un bombeo desde los pies, presionando para estrujar los líquidos y acelerarlos en su camino hacia el abdomen. He de decir que en caso de tener varices o flevitis, el tratamiento del drenaje linfático es el mismo, solamente que lo haríamos más suave, mucho más suave. Los golpes más suaves, las sacudidas pataleando más suave, el bombeo también más suaves y el arrastre más suave. La intensidad va a depender del grado de la alteración que tengas en las piernas. Ahora vamos a hacer un arrastre de líquidos para ayudar a conducirlo más rápido hacia el abdomen. Todo este tratamiento activa muchísimo la circulación sanguínea, renovando rápidamente los desechos celulares que lleva la sangre venosa de las piernas. Cuando terminemos de arrastrar líquidos, bajamos las piernas y empezamos a presionarlas dando un masaje amasamiento desde los pies hasta las ingles. Y lo mismo digo, la presión la ejercemos según el estado de las piernas con varices o flevitis. Y después de terminar todo el proceso, empezaremos de nuevo si queremos que el efecto sea ya más intensivo y volvemos a sacudir las piernas pataleando como un bebé. Continuamos golpeando todas las piernas, golpeamos el abdomen un rato. Continuamos haciendo un bombeo estrujando los líquidos. Después arrastramos los líquidos hacia el abdomen. Y por último bajamos de nuevo las piernas y damos un masaje amasándolas. Si haces este tratamiento a diario o al menos 3 o 4 veces por semana, te sorprenderás de los resultados. Lo primero que junto a los líquidos van muchas toxinas emocionales que al ser eliminadas, pues vas a mejorar tu estado mental y emocional. Los líquidos que movilizamos hoy con este tratamiento van a ser expulsados al exterior del cuerpo durante las siguientes 48 horas. Tu sangre va a eliminar antes los desechos metabólicos y eso va a repercutir en el estado de tu piel, en el estado de tu cabello. Vas a notar cómo se quitan imperfecciones de las piernas, cómo va disminuyendo día a día tu celulitis. Vas a notar mayor energía en tu organismo. Notarás las piernas más ligeras, eliminarás los calambres. Notarás también cómo tu abdomen se va desinflamando, cómo mejoras el estreñimiento, las hemorroides, las varices, también la salud cardiovascular y las emociones. Este drenaje es sedante sobre el dolor, reduce la inflamación y los edemas. Mejora también las defensas del organismo y sobre todo las defensas de la zona genital, ginecológica y urológica en el hombre. También puede ayudar a curar la esterilidad. Produce un efecto de relajación reduciendo el estrés, el estrés causado sobre el sistema nervioso. Este drenaje linfático es conveniente en casos de edemas, en casos de inflamaciones y mala circulación sanguínea y linfática. Este autotratamiento es conveniente en casos de edemas posoperatorios y después de operaciones de cirugía plástica y también después de liposusiones. También es aconsejable en casos de quemaduras, en casos de escaras, cicatrices o incluso en caso de acné. Y por supuesto en caso de que haya celulitis. Y para mejorar la elasticidad y los descolgamientos de la piel con la edad también, quitando envejecimiento de las piernas y del abdomen. Con este tratamiento va a mejorar las flatulencias, las cefaleas, las migrañas, incluso hasta la neuralgia del trigémino. Mejora también el insomnio, mejoran los trastornos de la circulación venosa, el edema venoso del embarazo. Pero ten cuidado porque durante el embarazo no se golpea el abdomen, solo se activan las piernas. Y otro beneficio indirecto que tiene es que fortalece los abdominales, fortalece los brazos y los hombros mientras lo hacemos, por el trabajo que realizan. Bueno pues ya solamente me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, pues compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.